Y ahí que tal amigos como están yo soy Razer, espero estén muy bien Amigos el día de hoy vamos a ir a Tetihuac en una pequeña rodada en la Vortex 200 Amigos la verdad es que yo quedé, fue mi primer salida en moto y la verdad yo quedé muy satisfecho Me gustó mucho como funcionó la moto, como se comportaba la moto Como les repetía amigos es un motor 200 y para rodar con amigos de baja cilindra está super perfecto No te sientes presionado, te sientes bien a todo dar Más o menos nos fuimos como a una velocidad de 80 a 100 km por hora En esta familia estábamos variando Y hubo partes de regreso ya que agarramos una velocidad de hasta 123 km por hora Yo creo que le metí 128 a la moto Entonces amigos no le hice bien el top speed a la Vortex 200 porque al parecer si da más de 120 Claro ya estás forzando el motor pero si da más de 120 amigos Sin encambio, lo repito amigos, si es una moto 200 para ir a rodar a 80 a 100 km por hora Vas a disfrutar el paisaje, vas a disfrutar realmente el camino Así que amigos, espero disfruten el video, vean un poco lo que nos pasó en esta rodada a Tetihuacán No, no lo sé apfive Y de содержんです La 79 San Música No se siente la velocidad, ahorita íbamos a 90 km. 90, 100, 100, 100, 100, 100. Yo aquí lo que pasa es que ya está más abierto y el aire ya... Amigos, esta rodada la pensábamos hacer con unos amigos de allá de Tesoyuca que se llaman Descarria. Pero realmente se nos hizo un poco tarde por algunos accidentes que tuvimos, que estaba poncho una llanta, que no llegaba un amigo. Entonces, se nos hizo un poquito tarde y ya no nos encontramos, nada más decidimos rodar tres. Rodó mi buen amigo Ángel en su Pulsar NS200 y nos fuimos igual con otra Yamaha 125, ¿verdad? La Yamaha 125, al ser un motor 125 corría, pero bien, las motos 200 no le pedían nada, ¿eh? Porque, obviamente, como ustedes ya saben, el motor es Yamaha y Yamaha es otro ni de nada como la Mortarica. Y amigos, así es, fue mi primer rodada en moto. Yo jamás he bajado en moto a un lugar tan lejos, ente comillas, porque no son muchos kilómetros. Van a ser como unos 30, 40 kilómetros. Ya de ida y regreso van a ser como 80 kilómetros, amigos, no es mucho. Pero eso, en cambio, fue mi primer rodada que yo había hecho. La verdad, me gustó mucho. Se siente chido salir en grupo. Es una decisión muy padre, que hasta que tú vives, no la puedes expresar con tu cuenta largas, que no más gasta que la vives. Llegando ahí, pues, nos dimos cuenta que había muchos motociclistas, pero ya nos encontramos con nuestros buenos amigos de Descarria. Entonces, decidimos tomarnos nada más. Yo me tomé un coquito preparado y decidimos impartir el regreso. Y, pues, amigos, muchos me han preguntado que qué tal me ha salido la Vortex 200, que es una moto china, que está bien culera, que falla. Y, amigos, de verdad es que la moto me ha salido muy bien. Es una moto chinita, ya todos lo sabemos. Pero realmente le echo sus servicios, como lo dice el manual. Le echo la dita que diga el manual. Trato de ponerle su vigía de iridio. Trato de tener cuidados con la moto. No sé, nunca he caído en un bache, cosas así, ¿no? Entonces, amigos, realmente yo pienso, y quiero decir esto, porque, pues, así son las cosas, amigos. Si tú compras una moto china y compras una moto japonesa, si tú no lo das en mantenimiento previo, no va a funcionar, amigos. Entonces, ¿qué depende más? No tanto depende de la marca o de dónde, de la procedencia de la moto, sino de cómo cuides tu moto. Que si le haces los servicios, si le haces el cambio de aceite, o dices, ¡ay, que aguante otros! Que aguante otros 10.000 kilómetros. Imagínate, ¿no? 10.000 kilómetros, ¿no? Que aguante otros 10.000 kilómetros. Entonces, amigos, yo creo que es más depende del mantenimiento. Yo le he dado su mantenimiento correctamente. Y, pues, hasta ahorita no he presentado ningunos fallos. Me he dado cuenta de la ensamblación de la moto, que sí está un poquito mal la ensamblación. Por ahí ya, este, contacté a un mecánico que me está ayudando con ese show. Ya le toca servicio a los 10.000 kilómetros. Y vamos a estar grabando un video del servicio, de las cosas que venían más, que te digo, de ensamblamiento. Pero, sin en cambio, la moto ha salido muy bien, ¿eh? Me gusta cómo funciona, me gusta cómo suena. Que a veces lo más importante de una moto, para algunos, es cómo suena. Y sí, para mí sí es importante cómo suena la moto. Y me gusta cómo suena, ¿eh? Es un motor chico, pero realmente suena muy bien, ¿eh? Siente una sensación agradable cuando vas encima de ella. Pero, amigos, es eso. Yo creo que depende más del mantenimiento que tú le des a tu moto. Y ya. Que claramente no vamos a comprar una moto chinita contra una japonesa, ¿no? También hay diferencias de precios, ¿no? O sea, por ejemplo, la, no sé, la Vortex 200 vale, eh... Vale 48.000 pesos, ¿no? 40.000 es polio, 50.000 pesos la Vortex 200. Que sí la puedes encontrar un poquito más barata, pero su precio en línea está de 49.000 pesos. Y, por ejemplo, la FZ25, ¿no? Que es igual a un motor 250, ¿no? Esta moto vale como 70.000 pesos. Entonces son 20.000 pesos de diferencia que no se pueden comprar, ¿no? Y sin, en cambio, igual a la Pulsar. La Pulsar vale como 10.000 pesos más que la Vortex. Y, pues, también es un poquito mayor calidad, ¿no? Entonces, amigos, si nos queremos poner a comparar motos de diferentes precios, pues, no, por ahí no va la cosa, ¿no? La idea es que la moto te dure y, pues, la... ¿Cómo te va a durar una moto? Pues, cuidando las cinturas de sus servicios y todo eso, amigos. Así que pronto estaremos sacando el video de los 10.000 kilómetros. Obviamente haciéndole el servicio. Me va a poder ayudar ahí mi amigo Ángel. Y, pues, amigos, vamos a hablar un poco sobre la Pulsar 200, pero eso sí va a ser en el próximo video. Así que, amigos, cuídense. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden, me pueden seguir en Instagram. Me estoy como Razer-Cesar. Ahí luego estoy subiendo historias de lo que vamos a hacer. Estoy subiendo... Ahí estoy subiendo cosillas que, si a ustedes les interesa, pueden ir a ver. Así que, amigos, cuídense. ¡Va a bajar la cuenta! ¡Va a bajar la cuenta! ¡Que ponga el GPS! ¡Mejor, ¿no? Dice, güey, dice derecho y se jaló para allá, güey.